Las llamas que las batallas Late, a pesar de late Late, a pesar de late Late, a pesar de late Oye, venena, soy prestidigitador La redención no es amor en el sol Se te abre un agujero en el cielo Solo por favor, espero que sudo que me muero Oye, venena, que yo no traigo veneno Oye, venena, con mi juego yo te quedo Más y más, con mi corazón garantizado Mira que el atentor le pide al Vaticano ¡Suscríbete al canal!